Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les tengo el unboxing o las primeras impresiones de la Ipsy del mes de junio. De nuevo, a mí me veía un poquito tarde, como casi a la mitad. Esta la recibí la semana pasada, creo. Si mal no recuerdo. Así que estoy haciendo el unboxing ya. Probé ya algunos productos y les voy a dar de nuevo, son como mis primeras impresiones. El tema de este mes es Pretty in Paradise. Como estamos, bueno, en Estados Unidos creo que está ya verano, así que es muy tropical. Primero que todo, la bolsita está súper bonita, es colorida, tú la ves y sí sientes que es como verano. Es muy bonita, el material es bueno, se siente como este tipo de material que si le cae agua, come impermeable. No se va a repeler el agua. Está bien dicho, se va a repeler. Así que muy feliz con la bolsita. A mí me llegaron cinco productos. Estoy satisfecha, bien satisfecha con este mes. Primero que todo, este es un Butter Gloss de NYX. Esto no creo, no estoy segura si esto lo tenemos aquí en Panamá, pero yo no lo había probado. Esta línea, el Butter Gloss. Dicen que es muy buena, es definitivamente espectacular. Sin embargo, este tono es como muy claro para mí, para el tono, por lo menos para mí. ¿Pueden ver? Ahí está el tono. Es bonito, pero cuando yo lo coloco en mis labios no se nota. O sea, tendría que tener, no se nota que tengo el labial. Para un acabado natural es perfecto y sí te da un efecto jugoso, ese tipo de brillo, pues. Así que a mí me encanta y nunca lo había probado esta línea, así que muy satisfecha. Otro producto, y este lo tengo en los ojos, no sé si lo van a poder ver. Este es el Chimmer Eyeliner. Me tocó el tono Green. Voy a acercarme para que vean si lo pueden ver. No sé si pueden verlo aquí. Esto tengo nada más en la esquina. La verdad me encanta, me encanta el delineador que tenga brillo. El color es muy bonito, es como un verde agua. Está la punta. Aquí está la brocha. Es precisa, pero la opción a esta es bien dura. Me gusta mucho el color. El color me encanta. Me gusta que sea un delineador con brillo. Yo lo coloqué en la línea de las pestañas superiores, pero si ya se me transfirió de esta forma a la cuenca, mis párpados son grasosos, así que tal vez aquí en Panamá no dure mucho. Pero si lo utiliza en la línea de las pestañas inferiores, asumo que sí. No lo he probado. Pero me gusta mucho. Como mencioné, la misma brochita es como dura. No es como otras que son más o tipo brocha. Este es más plástico, se siente. Eso es lo único. Hay que tener mucho cuidado. No siento que tengo tanta precisión. Pero funciona bien. Y esta marca es Nika New York. Nika K New York, creo que es. De nuevo, es una marca nueva y me ha gustado bastante. Con todo eso, me gustó el color. Me gustó bastante. Esta es una DD Cream de Dermad Doctor. No estoy segura si ellos ya mandaron o a mí me llegó ya algo de esta marca. El sample está bien. Está razonable. El color... Como pueden ver, no sé si van a poder ver aquí. El color es algo rosa. El color es tipo... ¿Cómo les explico? Es un tono frío. Es un undertone... Undertone rosa. O frío. Entonces, para mi tipo de piel no va muy bien. Y es súper ligero. Esto es como una BB Cream que lo puedes utilizar solo o puedes utilizarla como una base. Sin embargo, tengo que seguir probándola, ¿sí? Este creo que es mi tercer producto de esta marca. Disculpen, vi a bombshell. Esta es una máscara Lash Out. Y la verdad, ya yo había puesto fotos de esta máscara en el efecto con mis pestañas en mi Instagram. Y me gusta bastante. Es una máscara muy buena para alargar. Les enseño la brocha. Esta es la brocha. Como pueden ver, es tipo de brocha para alargar pestañas. Digo, definitivamente no tiene nada así del otro mundo. Es una máscara perfecta para alargar pestañas. Y a mí me gusta mucho porque me sirve muy bien para las pestañas inferiores. Siento que tengo un mayor como control aplicarlas debajo. Porque las otras que son un poquito más gruesas... Mis ojos son chiquitos. Pues tienes que tener mucho más cuidado. Pero esta, la brocha es delgadita suficiente para poder estar acá abajo sin ningún problema. O miedo de que vaya a... A... A no tener suficiente espacio. Pues para mover la brocha. Así que muy satisfecha. La verdad que sí. Lo más probable es que lo utilice para la parte de abajo. Y de igual forma alarga las pestañas muy bien. Finalmente esto ha sido uno de los productos más interesantes. Este es un... Um... Create Sex... Un Beach Spray. Yo ya tengo uno de este de otra marca. Pero no me funciona igual. Este me funciona muchísimo mejor. Yo tradicionalmente tengo... Um... Naturalmente... Disculpen. Yo naturalmente tengo el cabio ondulado. O sea, no es ni liso. Ni rizado. Es ondulado. Y no tiene forma. Y es... Tiene mucho volumen. Entonces... A mí por... Por ser práctica me gusta pasar a la plancha. Que quede liso. Porque entonces es más fácil de manejar. Y puedes... Eh... Lo que me hice me lave el cabello normal. Eh... Utilicé un shampoo. Un acondicionador. Y solamente me coloqué esto. Um... Para que tuviera ese efecto. Miren como queda. Mi cabello solamente no queda así de rizado. Al aire libre. No sé si lo puedan ver. Y sí da ese aspecto como... No sé si puedan verlo por acá. Como si fuera... Sí me da ese aspecto como witchy waves. Ah... Witchy. Bitch waves. Y me gusta. Hasta hace tipo de rizado. Como tipo sirena. Le digo yo. Me encanta. Y huele delicioso. Huele como así. Huele como a playa. Como a... Como a coco. Me encanta. ¿Cómo lo coloco? Yo solamente me aplico. Y lo voy... Colocando. Lo voy haciendo así. Es que no sé cómo se dice en español. Ajá. Así. Y dejo que se vaya secando. Yo solamente me lo recojo. Mientras que está húmedo. Lo cual no es muy bueno. Y dejo que se seque un poquito. Y después lo suelto. Y sigo manejándolo. Tratando de que se hagan los rizos. Le aplico un poquito más si es necesario. Y... Yo le aplico estas... Estas gotas. Para que... Como me cae tendo mucho frizz. Esto como que... Más o menos ahí las... Las maneja. O las hace un poquito más presentables. Les voy a mostrar ahora las gotas. Estas son las gotas que estoy utilizando. Que vino en mi Ipsy anterior. Estas gotas me llegaron. Como mencioné. En mi Ipsy del mes pasado. Que no lo mostré. No tuve ni tiempo. Es un tipo gotero. Me encanta eso. Siento que es mayor precisión. Tiene un aroma cítrico. Me encanta. Entonces si me ayuda a que no se vea tan frizzy el cabello. Y creo que la combinación de estas me encanta. Si eres una chica como yo. Que ahora por lo menos ahora yo estoy regresando a hacer ejercicio. Todos los días. Yo no duro con el cabello así tanto tiempo. Yo tengo que lavármelo más seguido. Y entonces. No tengo tanto tiempo para estar utilizándolo cada rato. Y mucho calor durante la semana. No me gusta. Esta combinación ahora mismo funciona espectacular. O sea. Me cayó a mí al dedo. Así que si tienes el cabello así como yo. Que es ya ondulado. Creo que esto te va a servir muy bien. Porque inclusive. Tenía tiempo que no tenía el cabello así como en rizos o en ondas. Así que muy satisfecha la verdad. Y esos serían todos los productos que me llegó de la Ipsy. Si quieres unirte. Te voy a dejar en la sección abajo para que lo uses. Uses mi link. Y puedas tener una invitación para que puedas unirte a Ipsy. Ellos te mandan productos todos los meses. Por 10 dólares. Shipping incluido. Nada más que si lo recibes aquí en Panamá. Pues tienes que pagar un poquito más. Dependiendo de la. El courier o la empresa que te trae los productos. Que tiene la agroecía en Estados Unidos. Si quieres más información. Les voy a dejar debajo los enlaces. Yo he hablado sobre cómo funciona la Ipsy y la Beachbox. Sobre compras en línea. Así que los enlaces se los voy a dejar debajo de la cajita de información. Quería anunciarles nada más que yo cancelé ya mi Beachbox. La suscripción. Más que nada porque recientemente. Tuve la suerte de que me están llegando muchas cajitas. Pero son más de lo que yo puedo. No controlar pero. O sea no he podido ni siquiera revisar una. Y ya me está llegando otra. Y se me empieza a acumular. Entonces para mí más importante. Mostrárselo. Darle mis primeras impresiones. Y siento que se me han acumulado muchas. Por eso yo decidí como cancelar la Beachbox. Y quedarme con Ipsy uno. Porque siento que Ipsy me trae más maquillaje. Y a mí me interesa el maquillaje para mostrar los tutoriales. O los productos como funcionarlos. Digo como usarlos. Como usarlos. Y definitivamente la Ipsy trae. Es más probable que encuentres productos full size. Uno o dos. Con la Ipsy que con la Beachbox. Pero me gustaba mucho la Beachbox. Porque encontré buenos productos. Con buen tamaño de look sample. Pero me quedé con la Ipsy. Ya saben que cualquier pregunta me dejan en los comentarios debajo. Si recibes esta Ipsy. Me gustaría saber que te trajo. Que te llegó. Y que fue lo que más te gustó. Me lo dejan en los comentarios debajo. Y eso sería todo. Muchas gracias por pasar a saludar. Pasar a ver el video. Si les gustó. No duden en darme los deditos arriba. Y por supuesto suscribirte. Si no no lo has hecho. Subo videos todas las semanas. Mis redes sociales van a estar debajo también. Para que estén pendientes. Para que podamos chatear. Conversar. O estén al día con lo que está ocurriendo. Y bueno. Creo que eso sería todo. Les mando un beso. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao.